¿Qué es el Jerez? Una auténtica pena que teníamos los tres puntos prácticamente en nuestro casillero y el Jerez es un equipo que en cualquier acción individual tiene jugadores como para poder desequilibrar el marcador. Creo que hemos tenido ocasiones en el primer tiempo como para poder ampliar el marcador. En el segundo hemos tenido también llegadas como para poder haber aumentado esa ventaja. Es cierto que también el Jerez había tenido sus ocasiones, pero creo que el partido lo teníamos controlado y donde queríamos. Y al final, una acción final de balón parado ha sido demasiado castigo para no poder sumar los tres puntos. Hablábamos en la previa de que el Jerez para ganar teníamos que sacar un once en un examen de uno al diez. En el momento en el que haya cualquier mínimo despiste, ellos aprovechan esa situación. Y bueno, estamos hablando de que el primer tiempo hemos desarbolado por completo al Jerez. Ellos, la verdad que han tenido que cambiar incluso el sistema y haciendo un cambio en el primer tiempo. Eso habla mucho y bien del Puente Genil. Y en el segundo tiempo, bueno, pues la verdad es que no ha podido ser aguantar hasta el minuto 90 con el resultado a favor. Pero lo que el fútbol te da, al final a la larga no lo tiene que devolver. Y bueno, no es la primera vez que nos ha pasado en esta temporada, donde en los últimos minutos se nos ha ido algún punto importante. El equipo podía estar más arriba. Tenemos que estar tranquilos, se está haciendo un buen trabajo. Y poquito a poco el equipo empezará a sumar de tres en tres. Esta jornada intersemanal hemos sumado más que la anterior vez, con lo cual, bueno, es positiva. Y ahora, lo mismo que hemos hecho hoy, hay que hacerlo en Guadalcacín. Ni más. Ni más.